¡Vamos a bailar mi gente! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Este es el milenio! ¡Vámonos al disfrutar! Para todos los buenos trastornos bailadores. ¡Muyo Samuel! ¡Aquí en este gran graneldez libro del Cielo! ¡Vamos a bailar gente! ¡Mira que está abajo! 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 ¡Mira que está abajo!